Ya lo dije en los primeros partidos, nosotros tenemos la suerte, la fortuna de poder jugar acá en esta cancha con el marco este que es impresionante, que obviamente a mí no me sorprende porque ya lo viví muchas veces, pero en esta situación realmente es impresionante, creo que la gente se siente identificada con este equipo que va al frente y que hoy demostró ser realmente un equipo de fútbol. Ya te digo, fue... la jugada de ellos fue... porque la sufrí yo, fue desafortunada, yo estoy esperando que la cabeceen y pasa y le pifio y le queda. La verdad que para mí se encontraron con un gol con muchísima fortuna y nosotros pudimos reponernos, ir al frente y empatarlo, darlo vuelta y creo que podíamos haber hecho otro gol más. Yo me quiero quedar no con el final del partido, sino también el primer tiempo también hicimos un gran desgaste, no le dejamos prácticamente hacer tres pases, salvo esa jugada que tuvieron que le pegaron de lejos y nosotros, ya te digo, si afinamos el final de la jugada, de todas las aproximaciones que tenemos, que obviamente no son situaciones de gol, son aproximaciones, pero no es fácil hacerlo y si afinamos eso nos podemos convertir en un equipo muy serio.